¡Ahora que nos baile! Deja sus pantalones, pues deja que estos señores les piquen el pellejudo Pues deja que estos señores les piquen el pellejudo Zancudo patilargo, picó a bocine, lo picó, lo picó, lo picó por los pies Zancudo patilargo, picó a bocine, lo picó, lo picó, lo picó por los pies Me contaron que Angulo de repente se murió Y que muriendo gritó, me trataron los zancudos Aunque esto yo no lo dudo, me gusta ser precavido Y en nichos a donde vivo, siempre los mato uno a uno Y en nichos a donde vivo, siempre los mato uno a uno Zancudo patilargo, picó a bocine, lo picó, lo picó, lo picó, lo picó por los pies Zancudo patilargo, picó a bocine, lo picó, lo picó, lo picó por los pies Zancudo patilargo, picó a bocine, lo picó, lo picó, lo picó, lo picó, lo picó por los pies Zancudo patilargo, picó a bocine, lo picó, lo picó, lo picó, lo picó, lo picó Yo le digo a Consuelito, que se quite de lo oscuro No vaya a ser que un zancudo, le pique poco a poquito No vaya a ser que un zancudo, le pique poco a poquito Zancudo patilargo, picó a bocine, lo picó, lo picó, lo picó Zancudo patilargo, picó a bocine, lo picó, lo picó, lo picó por los pies